Hola muy buenas, bienvenidos a Ringworld con tonelada de mod, soy Nefertos y este es el capítulo 12, ya hemos dejado atrás el invierno, estamos en primavera, habíamos terminado de comerciar con Zombie y su tropa y todos ya se fueron a dormir porque no hay mucho para hacer. Lo que tenemos que empezar a pensar es dónde montar nuestra planta de energía, si la misión espiró, el cofre de suministro porque no podíamos ir a buscarlo, porque no tenemos nada para viajar, fine dessert, se pudre, tiene vallas y leche, a la mierda, me quiero comer uno de estos. Esta va a ser nuestra heladera, eso queda claro y la generación de energía podríamos ponerla en esta zona, cuando podamos destruir esto, en realidad ya se puede destruir, vamos a misiones, activo salvando a Willow, si pero no podemos ir a buscarlo porque no tenemos comida para llegar hasta ahí, el masivo estructura, has completado esta misión, si que es esta porquería de acá, es decir que la podemos destruir. Porque ya han pasado más de 15 días, carne de pavo se ha echado a perder, no pasa nada, vamos a ver el tema de la electricidad, ah, también necesitaríamos para la electricidad, más allá que ahora la podemos hacer con un generador de leño, con una aeroturbina, a ver si hay Buma López en la zona, de hecho hay. Vamos a tratar de que todos vengan para el rebaño porque los Buma López nos van a dar energía infinita. Ya tenemos casi todo plantado y es el comienzo de la primavera, van tres días, eso es más que promisorio, vamos a tener comida, el tema es que vamos a necesitar que la investigación vaya un poquito más rápido porque la comida si no la podemos refrigerar vamos a tener un grave problema. Ahí está, está yendo, dándola, dándolo todo para picar esa pared, la caravana de Matlán ya se va, vamos entonces a trabajo no, arquitecto, electricidad, vamos a plantear una aeroturbina en algún lugar, podría ser por aquí. A ver, o por aquí. Los farateros de Matlán se llevan a un invitado herido, ok, se fueron con su invitado herido, sí, podemos ponerla aquí, cosa de que no crezcan árboles ni nada, ahora expando esa zona de agricultura y listo. Aquí queda. Los farateros que hemos construido para que no se caiga. Esto ya lo están haciendo y entonces vamos a hacer en órdenes, vamos a cultivar toda esta zona para que tenga el bufo y luego lo que hacemos es agrandar toda esta zona de cultivo de cebollas. Recuerden que todos estos capítulos los estamos grabando en vivo en Twitch, siempre los fines de semana y luego los subimos en modo historia en YouTube. Si quieren dejar comentarios o algo o quieren venir y pasarse por las grabaciones no tienen más que suscribirse. Esto ya está, lo que nos faltaría ahora para la electricidad es unir todo con conductos eléctricos, chácate y poner unas buenas baterías. Vamos a cambiar la orientación, en realidad podría entrar una aquí. Sí, la ponemos aquí y listo. Así ya todo queda enchufadísimo. Y lo que podemos hacer con el conducto eléctrico es pasarlo hasta la base porque podemos empezar a poner, en realidad a sacar las antorchas y poner alguna que otra lucecita. Lo que pasa que me parece que todavía no las tenemos disponibles, pensé que no estaban disponibles, tenemos lámparas de pie listas para utilizar. Esto falta un poco de trabajo, no hay problema, vamos a borrar todo esto para que no se empiece a acumular. El único que dejamos es el de TDRR. En realidad no sé para qué lo estamos dejando. Vamos a sacarlo también. Necesitas batería, ya lo sé. Necesitas un lugar, eso no lo vamos a poner. Tenemos poca comida, también lo sé. Y lo que nos falta también es un poquito de suelo en esta zona. Vamos a poner piso de madera. Y listo. Toda la zona ha quedado con techo, eso es importante. Sí, no hay zona que esté fuera del techito. Otro día más. Ah, y esto tenemos que expandirlo. Expandimos. Ahí está. Esto no nos está molestando nada, ¿no? Generada, energía generada, 138. No, está funcionando perfecto. Siempre recuerden, cuando ponen estas aeroturbinas, el tema es que adelante y atrás no tienen que tener árboles. Porque si no, no empiezan a generar o generan menos electricidad de la necesaria. Entonces, lo que hago yo siempre es los intercalo entre los campos de cultivo con plantas. Porque si plantamos árboles aquí, estaríamos en la misma. Todo esto, de hecho, lo tendrían que sacar. No sé por qué no lo sacan. Podemos transportar cosas. Lo que tendremos que hacer es algún lugar para que dejen las cosas. Por ejemplo, un vertedero. Vamos a ponerlo aquí, total. Un grupo de viajeros del pueblo de Harjulit. Está en la zona. Vamos al almacén. Le sacamos esto. Permitir podrido. Permitir fresco. Ya está. Cadáveres. Le sacamos solo que traigan los trozos de cosas. ¿Ese es nuestro huargo? Sí, es el. Está cazando un múfalo. Está re loco este huargo. Sí, encima hay comida. Ah, no, no hay. Bueno. Mala mía. De hecho, tenemos que salir a cazar nuevamente. Tenemos todos los humalopes. Y bueno, vamos a cazar. De hecho, todavía han ya... No, no tenemos ningún múfalo. Entonces, se comió uno de los que queríamos... Vamos a cazar el resto de los múfalos. En realidad, no tantos a la vez porque se nos va a echar a perder la comida. De hecho, con uno más está bien porque este nos va a dar un montón de carne. Además, hay un poquito de leche. Así que, con eso vamos a estar bien. Falta construir esto. ¿Qué nos falta? Componentes. ¿No tenemos componentes? No, no tenemos componentes. Ok. No. Vamos a tener que ir a buscar componentes. Creo que aquí hay un poco. Sí. Picamos. Picamos. Y picamos. No sé si hay otra zona. No he visto. Sí, acá hay otra zona más con componentes. Vamos a picarla también. No sé qué tan grande será esa vena de aquí. Siempre las venas de componentes tienden a ser un poquito más grandes. Y pueden ser utilizadas un largo tiempo hasta que se agotan. Ya han movido todo. Ya han movido todo. Esto está listo. Lo que me parece que no está listo es esto. Ahora sí vamos a seguir con la construcción de las defensas. En este caso bloques de caliza. En este caso bloques de caliza vamos a utilizar. Construcción. No. El corto no. Bloques de caliza. Acá. Acá. Ahí estamos. Acá hemos puesto short wall. Sí. Es short wall. Lo que no sé es por qué puse short wall y no puse... Short wall es la mitad. Vamos a hacer una cosa. A ver. No, no los puedo seleccionar todos juntos. Vamos a desarmarlos. No me di cuenta que eran cortos. Quizá ustedes sí estaban gritando ahí dentro de sus pantallas como locos. Porque me estaba equivocando. Pero bueno. Lo desarmamos y lo reconstruimos. No hay problema con eso. El tema es que vamos a tener que poner en esa zona una puerta. Vamos a ponerla aquí. Minamos y ponemos una puerta para que pasen. Porque si no, como vamos a poner adelante las trampas, no van a tener lugar para pasar. Vamos a seguridad. Trampa de peso muerto. Ponemos una delante de cada bolsa. Ahí está. Aquí quedó más maquinaria expuesta. Y tenemos otra era revelada que... Sí, es esta también de... Ahí vino el zorro a llevarse la maquinaria. Muy bien. Nueva misión disponible. Supervivientes tristes. A ver qué le pasa a estos supervivientes. Reyes y otro refugiado desesperado se están acercando. Afirman haber perdido su casa en un ataque reciente. Reyes te pide permiso para quedarse en Neferland durante 20 días. Así ellos pueden descansar y regruparse. Y ofrecen trabajar y luchar gratis. Bueno, si los hace felices pueden ofrecerse Uniceta de Colonia. Estos refugiados no son parte de ninguna facción. Vamos a ayudarlos, por supuesto. Hemos ayudado a los antiguos que también han venido. Vamos a aceptarlos. Y está Reyes. Vamos a ponerle sin restricciones, ¿no? De Inhumano y Oax. También en Humanos. Vamos a ver los horarios. Esto está todo en orden. Tratamiento no. Con medicinas herbales, por supuesto, como todos. Drogas sociales. Eso sí. Y vamos a ver en trabajo qué saben hacer estos. Medicinas sí. Carcelero. Carcelero no me interesa. Porque quiero que TDR vaya subiendo de nivel. Aéricultura, por supuesto que sí. Tala, por supuesto que sí. Investigación. No sabe investigar ninguno. Limpiar. Sí. Transportar. Sí. En artes no. Manufactura. Sí lo podemos dejar, pero no ni en sastrería ni en fabricar. Para que lo hagan los nuestros y vayan aprendiendo. Porque no sabemos si realmente se van a quedar y cuánto tiempo. Así que todo lo demás está perfecto. Tienen dos camitas aquí. Sí. Oax y Reyes. También podríamos moverlos aquí. Vamos a dejarlos ahí. No hay problema. Esto le sacamos del lugar de reunión. Y el lugar de reunión va a ser este, evidentemente. Que es el lugar principal. Vamos a necesitar más comida. Eso sí. No tenemos todavía combustible. Vamos a ver el tema de los animales. Ah, a diestrar. Solo está rojo. Por eso estamos tardando tanto con los animales. Así que ponemos a Gris. Ponemos a Shinda para que vayan a tratar de convencer a los Buma Lopes que se unan. Lo cierto es que tampoco tenemos comida para darle a los Buma Lopes. Producir croquetas suspendido o no. Vamos a ponerlo que lo vuelvan a hacer. El tema es que podemos levantar ahora porque no tenemos... ¿Este se murió? ¿Qué le pasó a este? Geólogo muerto. Ok, bueno. Llévenselo. Ahí han dejado un rifle. Eso sí es importante. Camisa ya tiene... Hay varios que están sin hacer nada. Tendrían que venir a... Sí, a investigar. Ahí están. Llevando adelante la investigación. Vamos a construcción. Una puerta. Vamos a poner una puerta de caliza aquí. El Tomuer lo trajeron para este lado. Ok, hemos completado el tema del aire acondicionado. Vamos a pantalla de investigaciones. Vamos a seguir con la investigación a todos. Lo saco en este caso elaboración de alfombras, ropa compleja no, producción, cantería sería interesante. A ver, vamos a ver aquí. Basic furniture. Eso sí. Porque lo que necesitamos es el tema de las camas. Vamos a basic furniture y le damos. Total es muy poquito. Esto ya hay electricidad. Y lo que me gustaría... Vamos a bajar un poquito la velocidad. Es diseñar cómo va a ser esto. Porque hay que pensarlo un poquitito en planificación. Yo entiendo que todo esto va a terminar abarcando por lo menos hasta aquí. Y hasta aquí va a ser nuestra heladera. En algún futuro. Y lo cierto es que... Bueno, en realidad no me gustaría... Pero es más o menos lo mismo. Malograr toda esta zona. Pero con el tema de poder agarrar los campos. Eso realmente es más o menos lo mismo. Así que vamos a empezar poniendo la heladera en este lugar. O también podríamos poner este que es... Ah, 180 a 0. La mierda. Lleva un montón de 0. Esto lo único que hace es... Digamos, es como un split. A ver. Vamos a ver si... Sí, es un split. Pero lo que no dice... Claro, que no hace que... Digamos, lo que no hace no tiene como este que calienta el cuarto contiguo. Este lo que hace es... Mantiene siempre la temperatura bien sin problema. Es decir, la podríamos poner aquí. Igual no tenemos plata suficiente. Digamos, no hay acero suficiente. En realidad no nos deja poner en la roca. Tiene que estar libre la parte de atrás. Ok. Tenemos que conseguir acero. Nuestro guardo está lesionado. ¿Qué le pasó? Contusión, múfalo, pierna. Y no tiene más cola. Ok. No hay mucho problema que hacerse con eso. Vamos a buscar. Necesito acero. Sí o sí. Sacarlo de algún lugar. Aquí hay acero. El tema es... Me gustaría sacarlo de más lejos. Por las dudas de que en algún momento recibamos algún asedio. Aquí hay acero. Por montones. Así que vamos a buscar este que está bien lejos. Porque si viene algún asedio o algo y no podemos salir de la base o podemos solo salir a ciertos lugares cerca. Es mejor tener muchos recursos a la mano. También hay acero en esta zona. Así que vamos a ir a buscar ese que está un poquito más lejos. Y vamos a construir, sí. Un temperatura de refrigerador. Vamos a poner directamente aquí. Aunque no sé si directamente empezar a construir la unidad de aire acondicionado. Porque esto realmente va a ser casi para siempre. Porque no va a haber que modificarlo. Puede ir en este espacio. Sí, vamos a hacerlo. Aunque sea un montón de acero. También para ir viendo todos los mods que hemos instalado. Ver cómo se comporta. Si tienen problemas y demás. Vienen todos los animales a dormir. Perfecto. Nos queda poca comida. Pero bueno, ya tenemos... La... Esto de crecimiento 89%. Dentro de poco ya vamos a tener arroz. Y vamos a poder hacer las croquetas. 51, 44, 31. Ok. Vamos a poner un poquito más de velocidad. Porque si no me voy a terminar durmiendo con esto. Y lo que me gustaría es cerrar esto. ¿Cómo lo vamos a cerrar? De a poco vamos a ir construyendo. Con bloques, por ejemplo, de arenisca. Vamos a ir a construcción. Bloque de arenisca. Bloques de a uno. Y vamos cerrando la zona. Este no. Va a haber que ir poniendo de a uno. Por lo menos hasta aquí. Para que no minen directamente hacia adentro. Van a tardar un rato. Reyes. Ah, está yendo para allá. No. Quería ver el tema. Porque no se acerquen a los... A los cosestos de aquí. Teníamos un arma más. Ya la han levantado. La deben haber guardado por ahí. Lo que no sé a quién dársela. Porque... Entiendo. Excepto Terere que es luchadora. Ah, rojo. Rojo no tiene... Tiene esta porquería. Agarrate este rifle. Ya tienen... Tenemos todos... Shinda también. Todos tienen armas de fuego. Excepto Terere que es luchadora. Que podríamos tratar de mejorar el arma esa. Pero vamos a necesitar... Construir alguna herrería o algo así para eso. O comprarle a alguien... Un arma, ¿no? Ok, ya están trayendo todo. Y estos van picando... Como locos, ¿eh? Vamos a seguir también picando un poquitito más. Es un montón de cero. Ese es lo que estamos sacando. Igual tenemos que juntar... Ah, de hecho ya lo han sacado. 180 de 180. Ok, ya está funcionando. Y vamos a ponerle... Que mantenga a menos 10 grados esta zona. Va a empezar a bajar. Y con eso... Tenemos una heladera totalmente funcional. Vamos a ver... La mesa de carnicero de madera. Proyectos. Producir broquetas. Ya está. Despisar criatura. Llevar a mejor reserva. Bueno, vamos a poner que la deje en el suelo para no perder tiempo. Y lo que podríamos hacer, ya que estamos... Es en producción... Ah, no. Aquí tenemos que seleccionar esta. Ah, pero no me deja construir el armario... De side para que haga las cosas más rápido. Porque al bajar la temperatura le va a penalizar la velocidad de trabajo. Vamos a pantalla de investigación rápidamente. Mobiliario complejo. Aquí tenemos todas las camas. Vamos a seguir con eso. Tenemos un poquito de arroz, pero ahora lo que nos falta es carne. Así que vamos a buscarla. Buma López... No, los Buma López... Hay que traerlos para la colonia. Vamos a cazar dos múfalos. Ya quedan poquitos, pero dan mucha carne. Así que vamos con eso. Esto lo podemos ampliar. Ahí está. Toda el área expandida. Sin nada, hemos esticado con éxito un Buma López hembra. Probabilidad del 30% y lo ha nombrado Buma López 1. Muy bien. Ya tenemos un Buma López. Lo ponemos... Y le ponemos a la zona de animales. Y tratamiento médico, por supuesto, sin medicinas. Ese Buma López lentamente nos va a empezar a dar... Biocombustible para utilizarlo en el generador que está listo. También tendremos que poner algún lugar para buscar... Para guardar el biocombustible. Misión fallida. ¿Has faldado? Exacto, sí. ¿Por qué no lo fuimos a buscar? Porque todavía no podemos construir la comida. Vamos a seguir construyendo copias de una. Aquí. Misiones igual no tenemos... Solo tenemos la de los supervivientes tristes. Bueno, y esa que era una misión de ir por el planeta buscando. Pero que no la podíamos hacer por razones obvias. Porque no podemos transportar comida. En realidad no podemos hacer Pemicamp, creo. O sí podemos, pero no sé... Ah, el tema es que no teníamos... No teníamos... Sí, producir Pemicamp podemos. Pero lo que no teníamos era... Elementos para producirlo. Como ahora sí tenemos arroz. Pero lo principal también es empezar con las croquetas. Para poder... Alimentar a los animales. Las croquetas creo que las hemos puesto. Sí, producir croquetas. Está despiezar para siempre. ¿A qué grados está? Está a 10 grados. ¿Cuántos grados? Temperatura objetivo menos 10. Consume un poquitito más que el refrigerador normal. Que consume 200, creo. A ver. Vamos a... Vamos a... Temperatura. Refrigerador. Información... Sí, consumo 200. Me acordaba bien. El tema es que no llega a bajar la temperatura porque... Me parece... Aquí hay un calor horripilante. Vamos a desarmar esto. Porque de hecho ahora vamos a poder controlar mejor la temperatura adentro con las unidades estas. Vamos a también sacar las antorchitas. Que no las necesitamos para nada. De hecho hay una antorcha dentro del refrigerador. No tiene mucho sentido. Desarmamos todas y vamos a poner... Unas lindas... Lámparas. Por ejemplo, una lámpara de pie. Uy, acá no llega el... Una podemos aquí. Ha quedado todo oscuras. Otra podemos aquí. Otra aquí. El tema es que ahí no me llega el cable. Así que vamos a tener que construir... El conducto eléctrico. Por aquí. Siempre me gusta construirlo a través de las paredes para que quede más prolijo. Más allá es que no hay ningún tipo de penalidad al respecto. Vamos igual a ver a controlar cuánto vamos a consumir. Energía por semana. Almacenada 560. Vamos a construir una copia. Vamos a ponerlas a trabajar en paralelo. Área revelada. Se ha descubierto una nueva área. Ah, no. Era esta. No hay problema. Los refugiados llegaron. Se van a quedar 20 días. Eso ya lo sabíamos. Listo. Vamos a ver si así podemos bajar. Sí, hay menos 3, menos 4 grados. Ya estamos bajando. Era el tema de la antorcha también. Que estaba molestando bastante. Y lo que podemos hacer, también para evitar que cambie tanto de la temperatura en esta zona, es prohibirle a los animales que pasen por aquí. Eso nos va a traer un problema que vamos a tener que alimentarlos. Pero estamos muy bien con eso. Vamos a áreas. En este caso, a borrar el asignable. Asignable a animales. Lo sacamos de aquí adentro. Y listo. No van a poder entrar a la cocina. Digamos, toda la cocina está prohibida. El guargo tendrá que comer por ahí. Porque tampoco, digamos, el guargo. El problema es que no come pasto como todos los demás animales. Porque todos estos animales pueden comer pasto tranquilamente. Y no alimentarse de nuestra comida. Como este Bumalope HDP. Que se está comiendo todo. Y este también. Está sin restricciones. Acá, acampando como... Como cirujas. Ya está. Lo sacamos a todos. Y así también vamos a mantener un poquito... Este tampoco puede entrar. Ah, ok. Es que como esto está permitido. Pasan por aquí de paso. Lo que podríamos hacer es cerrar esta puerta. De la cocina. Y que la cocina tenga conexión directamente con esto. Vamos a desarmar esta puerta. Vamos a poner un... Un muro de madera aquí. Y listo. Lo cerramos. Y lo que hacemos. Construimos... Una puerta por aquí. Para que sea más rápido ir a buscar la comida. Y los ingredientes. Cargopods apart. A ver. Vamos a ver qué traen. Un par de vestimentas. Luego agarramos camisa de cuero de lagarto. Qué fino, eh. Y una Norag de cuero de lagarto también. Uy. Esto se pudrió. Era un Morphy. Que nos podría llegar a servir. Aquí hay otro que no está podrido. Se murió el Huargo. Después de alguna pelea. Se pudren 2.3 días. Con el Múfalo. El Múfalo lo reventó. Y los Múfalos son... Son jodidos. ¿Y este? Este no sé qué le pasó. Ni de dónde viene. Burro valiente muerto. Ok. Está muerto. Vamos a agarrar el Pemican. ¿Qué nos sirve? Listo. No sé ni cuándo apareció ese, eh. Listo. Con esto. A ver. Vamos a ver cómo va esta zona. Ah. Esta zona ya está lista. Bueno. Tenemos cerrado todo lo que es las entradas. Ah, no. No tenemos cerrado todo lo que es las entradas. Porque como me había equivocado aquí. Vamos a hacerlo con bloques de mármol. Construcción. Muro de madera. Muro de mármol. Nos falta esto. Una vez que terminemos esto. Tenemos todo cerrado. Lo que es la entrada desde el norte de enemigos. Porque una de dos. Si entran por aquí. Tienen que pasar por este sistema de prueba. De trampas. Si entran por aquí. Los esperamos para dispararles. Una misión disponible. Y si entran por esta zona. Tendrán que pasar por aquí. Si o si. O dar la vuelta. Y esperarlos aquí. O finalmente pasar por aquí. Y los vamos a esperar. Con. Muchos tiros. Y por esta zona ya. No pueden acceder. Es inaccesible. Vamos a ver la nueva misión. A ver. Ayúdenme. Vencen 5 horas. Vamos a ir un poquito más lento. Está roto. Y ese quien. Está buscando un lugar para aterrizar. Tribales de país de Nidane. Van a atacar el Crashed Shuttle. Y. Tratar de asesinar a los ocupantes. Nos da puntos de honor. Y botín del transportador. Paquete de escudo amplio. Un proyector portátil de escudo. Antibales de un solo uso. Desplegado en el suelo. Genera un escudo circular. Que permite que las balas. Salgan pero no entren. Uy esto está muy bueno. Y si no. Buena voluntad. Vamos a aceptar. Por buena voluntad. Y por el botín del transportador. El transportador se estrelló. Vamos a. Equiparlo a Reyes. A ver que. A ver que hace. Tiro 1. Es un desastre. Y Ox. Tiro 4. Que tenemos para. Tenemos un arco. Corto. Y a Reyes también. Lo equipamos con. Otro arco corto. Vamos a ver donde se estrella. El transportador. Ir al lugar. Está llegando aquí. Ahí está. Ha caído. Pero con. El transportador estrellado. Vamos a dejarlo. Por aquí. Espero que les esté gustando. La serie. No olviden suscribirse. Y darle a la campanita. Los veo la próxima. Hasta luego.